Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los medios por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa que hemos hecho conjuntamente entre la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento de Conil. Nos acompaña en la mesa la presidenta de la Asociación de Empresarios, Juan Sánchez Romero, el secretario, Juan María Moreno, el alcalde y yo, y esta que les habla. Bueno, el motivo de la rueda de prensa es para denunciar el decreto que nuevamente este año ha sacado la Junta de Andalucía, donde les permite a las superficies mayores de 300 metros abrir los domingos y festivos, con lo que ello supone. Por una parte, un ataque directo a la autonomía de los ayuntamientos y, por otra parte, bueno, pues ese agravio hacia el pequeño comercio que, sin duda, bueno, pues los domingos y los festivos, pues es cuando tiene más opciones pues de vender y es cuando, bueno, pues tiene más opciones de que su facturación aumente en los meses estivales, sobre todo. Entonces, ante esa tesitura, bueno, pues queremos denunciar públicamente esta situación, esta oportunidad que ha hecho el Gobierno andaluz en este caso, pues para permitirle a, como digo, a las superficies mayores de 300 metros, pues la apertura en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Yo, sin más, bueno, le voy a pasar la palabra a la presidenta de la asociación, a Juanes Sánchez. Muchas gracias. Hola a todos. Nosotros somos una asociación de empresarios y comerciantes de Conim. Es una asociación que defiende el comercio local y de cercanía y, bueno, no puede ser de otra manera que estamos aquí, pues para eso, para apoyar al comercio local, al pequeño comercio que, bueno, que se alimenta en su semana con esos domingos que abren y, bueno, pues es el día donde todos, por cualquier razón, pues acudimos a ellos y es donde ellos pueden hacer sus cajas de la semana. Nosotros siempre y sabe todo el mundo que nosotros hemos defendido esta forma de comercio. Las grandes superficies es una realidad y eso es indiscutible. Es algo que no se puede obviar. Entonces, es algo que podemos, que estamos con ellos viviendo. Todos somos clientes de todo, pero el pequeño comercio, pues es la fórmula suya el domingo, donde ellos, pues ese día es el que puede, pues hacer su caja. Entonces, nosotros estamos aquí, pues eso, para pedir que de a ver de qué forma se puede regular este tema y que el pequeño comercio, pues siga como hasta ahora, pudiendo seguir trabajando esos domingos. Entonces, yo nada más que apoyar la iniciativa del ayuntamiento, desde la asociación, pero que nosotros siempre hemos estado en ellos y siempre se hacía el abrir los domingos en los pueblos o ciudades de gran afluencia turística. Con él nunca ha sido catalogado de esa forma, pero ahora con este decreto, pues se puede abrir los domingos todas las grandes superficies. Nosotros defendemos el comercio local y el pequeño comercio y el producto de cercanía. Así que apoyamos desde la asociación esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, Juani. Y estamos aquí para poner de manifiesto que esto es una cuestión que no… Yo, a ver, aunque sin duda alguna yo soy político y la gente lo puede ver como que trato de hacer política. Aquí hay que tener una cosa muy clara. Aquí estamos defendiendo al pequeño comercio de la localidad, que como bien ha explicado la presidenta de la asociación de empresarios, pues bueno, nos debemos a ellos, ¿no? Y ellos siempre nos han trasladado y la asociación de empresarios, no solo desde que la Junta de Andalucía está haciendo este tipo de cuestiones, sino desde hace ya muchos años, donde hemos planteado si CONIR le interesa hacer un municipio de gran afluencia turística para que puedan abrir los comercios cuando quiera. Eso es un debate que hemos tenido en muchas ocasiones y siempre hemos sacado la misma conclusión. Hemos dicho que no, que queremos ser municipios de gran afluencia turística. CONIR sí es un municipio turístico, que eso conlleva un trabajo, conlleva una serie de cuestiones que hay que cumplir, una serie de ítems que redundan en la marca de CONIR como municipio turístico y que entendemos que es importante tener dentro de Andalucía, estar CONIR dentro de esos 32 municipios que hay turísticos. Pero de buena primera, la Junta de Andalucía ya lo hizo el año pasado, lo hace este año otra vez y obliga a los municipios turísticos a acatar una serie de normas donde nos viene a decir, oye, ahora, porque yo lo digo, vosotros soy de gran afluencia turística y los comercios pueden abrir, las grandes superficies de más de 300 metros. Y nosotros siempre nos hemos opuesto, tanto desde la Asociación de Empresarios como desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es simplemente que en ese decreto que ha sacado, en concreto, el 11-2021 para la flexibilización de los horarios comerciales en los municipios turísticos de Andalucía, lo único que le decimos es, dé usted el decreto si quiere, simplemente modifique y ponga que es opcional, es decir, aquellos ayuntamientos que quieran. Y este ayuntamiento, el de CONIR, ya le dijimos el año pasado al vicepresidente de la Junta de Andalucía que no estábamos de acuerdo. Se lo he vuelto a decir no hace mucho tiempo, a principios de este mes de junio. Hemos enviado también cartas exponiendo nuestra disconformidad con este decreto y que simplemente nos den la oportunidad de que sea opcional. El decreto si quieren déjelo, no hay ningún problema. Ahora, denle la opción a los ayuntamientos y no le quite esa autonomía que tiene para regular este tipo de cuestiones, porque si no hubiésemos llegado al acuerdo o a la decisión de decir, oye, pues somos de gran afluencia turística y no hay nada que hablar. Pero no me cambie la regla a mitad del partido, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía. En ese sentido, yo lo que pido a los grupos de la oposición, a los grupos políticos que están gobernando, que hablen con sus parlamentarios. Nosotros ya lo estamos haciendo, nuestros parlamentarios están trabajando. En este caso, a los parlamentarios de Izquierda Unida, a los parlamentarios de Ciudadanos, a los parlamentarios del Partido Popular que tienen representación en el Parlamento Andalucía, que ese decreto la semana que viene va a pasar por el Parlamento porque tiene que ser convalidado por esos grupos políticos. Que se opongan, que les pidan que lo rectifiquen, que les pidan que haga esa modificación y que luego lo aprueben. Nosotros ya estamos trabajando, estamos hablando con el resto de grupos políticos y estoy seguro de que mi fuerza política y algunas más las van a apoyar, pero necesitamos el apoyo de esos que están gobernando. Que aquí en Conil dicen que no están de acuerdo con esta medida que hace su gobierno. Por lo tanto, que se pongan a trabajar. Es lo único que les pido desde ese punto de vista. Y luego, aparte de perjudicar al pequeño comercio, al comercio de circunstanía, al cual hago un llamamiento aquí para que intentemos comprar todo lo que podamos en esos comercios, ¿vale? Aparte de eso también está otro punto de vista, que es el punto de vista del trabajador. Que también nos comunican la gran mayoría de ellos que no están de acuerdo en trabajar los festivos y los domingos. Porque no les sirve de nada, porque se lo cambian por día, porque no significa que vayan a ganar más dinero. Y por lo tanto no lo quieren, quieren descansar ese día. Y cuando nos quieren vender la milonga de que van a contratar a más gente, que es lo que nos han vendido a nosotros siempre esas superficies, es mentira. Es mentira. ¿Vale? Por lo tanto, veámoslo también desde ese punto de vista. Es decir, del laboral, desde el punto de vista del trabajador que nos traslada, que no le parece una medida justa desde el punto de vista laboral. Y bueno, y luego también entiende nuestra posición, porque sin duda alguna el pequeño comercio, que ya el año pasado nos trasladó a esa situación donde, bueno, las ventas nos venían a decir que se reducían en un domingo en un 40 o un 50%. Por lo tanto, bueno, ellos venden durante todos los días, pero sin duda alguna un festivo o un día, un domingo, pues muchísima gente acude a ese tipo de establecimientos, de supermercados pequeños, de tiendecitas pequeñas, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa. No pedimos que retiren el decreto, que el decreto continúe, pero que no nos quiten la autonomía, que nos dejen decidir a nosotros como pueblo qué modelo queremos. Yo sé que hay municipios turísticos como ciclana, que es de gran afluencia turística. Bueno, pues una decisión de ellos. Nosotros no queremos serlo. Queremos ser municipios turísticos y con respecto a los comercios que nos dejen abrir. Y ya por último, para terminar, y de demagogia, demagogia ya está bien. Tenemos que convivir con esos comercios. Si en Conis no tuviésemos esos comercios, probablemente lo estuviésemos pidiendo o probablemente fuésemos a comprar a otros pueblos donde sí estuviese. Por lo tanto, no hagamos demagogia. No digamos que lo hemos permitido. Y claro que lo tenemos que permitir. Igual que cualquiera que venga, que reúna las condiciones y que presente su licencia, esos comercios pueden abrir. Lo importante no es que estén esos comercios o no. Lo importante es que haya regulación y que haya una norma y que los ayuntamientos tengan autonomía para poder regularlo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que no me vengan otros con demagogia y con historia. Y otra cuestión también para aclarar. Y aquí si voy a lo político, porque soy político y me tengo que remitir a manifestaciones que hacen otros partidos políticos. Aquí no estamos para poner la mano por 120.000 euros que nos da la Junta de Andalucía por ser municipio turístico. Eso no significa nada para un ayuntamiento como con ir. Aquí estamos porque entendemos que ser municipio turístico te da una imagen, te da un cansé. Es una marca. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a ella? Yo creo que no. Que esa no es la solución. La solución es que las cosas se hagan bien. Y por 120.000 euros no es. Porque los 120.000 euros o 110 o 115 que han estado dando en los últimos años ha sido en estos tres últimos años. No más. Antes no se le daba nada a los municipios turísticos. Que de eso no es lo que queremos. Porque los municipios turísticos no queremos limosna, no queremos subvenciones. Queremos dinero para poner en marcha los servicios. Que es lo que decimos. Un municipio turístico en invierno tiene 20, 22 o el pueblo que sea, la cantidad de habitantes que sea, pero en verano duplicamos o triplicamos y por lo tanto necesitamos más servicios. Lo único que pedimos es que nos ayuden a contratar, dinero para contratar, dinero para comprar maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos subvenciones que luego van destinadas a temas culturales, que son importantes también. Pero que si quieren que quiten la subvención y que nos ayuden de otra manera. Y esto lo digo, hombre, porque hay portavoces de grupos políticos aquí en Conil que están diciendo eso. Y me parece muy fuerte y muy duro con un municipio como es Conil, que es un municipio turístico y que es una referencia a nivel nacional. En Andalucía son 32 los municipios que hay que reúnen estas condiciones y por lo tanto esto significa no solo esa marca, sino significa cumplir también una serie de requisitos. Y no me quiero alargar más. Lo único que pedimos es en este tipo de cuestiones. Unidad y simplemente agradecer la postura que siempre ha tenido la asociación de empresarios aquí en Conil, entendiendo que lo importante es que todos convivamos, pero sin duda alguna no perjudiquemos al más pequeño que es el que muchas veces lo pasa peor. Así que nada más. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta.